Mi nombre es Rubén Eduardo López, soy hijo de Jorge Julio López y de Irene Sabinago. Tengo un hermano, se llama Gustavo Jorge López. ¿En qué año naciste? Yo nací en el año 1964, 26 de diciembre de 1964. ¿Tu hermano? Mi hermano nació el 5 de octubre del año 68, es cuatro años menor. ¿En qué año y dónde nació tu padre? Mi viejo nació el 25 de noviembre de 1929 en un pueblo que se llama Elordi, que es aledaño a la ciudad de General Villegas, provincia de Buenos Aires, muy cerca de La Pampa. ¿Y cómo estaba conformada la familia de origen de tu padre? La familia de origen de mi viejo era mi abuelo Eduardo, argentino pero hijo de españoles. Mi abuela materna que era, en realidad era española, pero ella a los 5 años vino en un buque de polizonte con una familia que la trajo porque escapaba de España. Así que Consuelo, 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 Rodríguez, creemos que es el nombre real, pero como está esa parte que ya se escapó de alguna manera porque la familia se la entregó a una familia amiga para que se pudiera escapar de España del hambre, se vino para Argentina. Así que en realidad tengo la duda si es el nombre real. ¿Y tus abuelos tenían algún acercamiento por la política? No, mis abuelos por la política nada, fueron siempre trabajadores de muchos años, fueron cuidadores de un campo, trabajaban ahí donde se conformó su familia y donde nacieron todos los hermanos de mi viejo, pero que por la política ellos nada. ¿Cuántos hermanos tuvo tu padre? Con mi hermano tuvo cinco hermanos, cuatro hermanas y él y mi tío Eduardo, que es el hermano más chico del total, al cual mi viejo le llevaba 20 años de edad. ¿Querés mencionar el nombre de todos tus tíos? Mi tía Porota, porque eran por sobrenombres, mi tía Porota, mi tía Pirucha, mi tía Olga, mi tía Marga, mi tío Eduardo. ¿Tu padre tenía algún sobrenombre? Tito, era costumbre, era muy acostumbrado en esa zona de que todos tenían sobrenombres, así que es más, algunos de los nombres reales me los enteré de grande porque para nosotros siempre fueron los sobrenombres para todos ellos. ¿Y qué nos podés contar de cómo fue la infancia y la adolescencia de tu padre? La infancia y adolescencia hasta que mi viejo fue a hacer la colima, a los 20 años, en aquella época, contemos también que no era a los 18, era a los 20, trabajando en el campo junto con sus hermanas, con sus hermanos, bueno, más chico, muy poquito tiempo porque les llevaba los 20 años de diferencia, trabajando en el campo junto con mis abuelos, como decía al principio, que eran cuidadores de un campo, desarrollando su actividad en la zona de Lordi, cerquita ahí de General Villegas, fueron trabajadores humildes de campo como todo, como todo en aquella época se daba en esa localidad. ¿Fue a la escuela? Mi viejo fue a la escuela, hizo hasta sexto año de la escuela primaria, convengamos que en aquella época estaba el primero inferior, primero superior, en realidad fueron siete años de estudio, pero bueno, con esa salvedad que existía en esa época, esos dos grados. Comentabas que hizo la conscripción, ¿hubo algo que les haya comentado él, alguna anécdota en el periodo? ¿Cómo pasó su vida en la conscripción? Mi viejo hizo la conscripción en San Martín de los Andes, muy cerquita de Bariloche, en el regimiento, no acuerdo exactamente el nombre, pero sé que estaba en la parte de construcción y la anécdota que él siempre se refería era que en su momento había estado construyendo con todos sus compañeros de Colimba, lo que se denominó, el proyecto Oguemul, que creo, si no estoy mal informado, es el proyecto nuclear que había querido desarrollar el general Perón en aquella época, fue justo en el momento en que el presidente Perón estaba al cargo del gobierno, cuando mi viejo hizo la Colimba, así que desarrollé esas tareas. Es donde ahí, de alguna manera, empezó a sacar su oficio de albañil, que después desarrolló muchos años más tarde en la ciudad de La Plata, en el barrio de Los Hornos. Rubén, ¿cuándo y de qué modo se conocen con tu madre? Mi viejo viene a los veintipico de años, veinticinco, veintiséis años, producto de la sequía que era muy común en la zona de General Villegas, todo lo contrario a lo que es ahora, que dos por tres se está inundando. En aquella época, al no llover, el campo no producía, no había animales, no había producción de alimentos, y bueno, se vino a vivir a la zona del barrio de Los Hornos, a la casa de una familia, la familia Tedoldi, que unos años antes ya se habían venido. Tanto los padres como los que terminaron siendo, de alguna manera, cuñados también de mi viejo. Él empezó a trabajar en una quinta, la quinta de Durán, frente a la quinta donde mi tatarabuelo, Virgilio, el nono Sebastiano Sabenago, había venido de Italia. Calculé que en esa época estábamos a una distancia de un kilómetro, más o menos uno en frente de la otra, familia Durán, familia Sabenago. Así que se conocen en los bailes, en el campo, calculo que años sesenta y pico, sesenta y dos, más o menos, ellos se conocen, posteriormente se casan. Este año, lo digo con respecto al año pasado, porque el 13 de agosto del año pasado hubiesen cumplido 55 años de casado. ¿Por qué señalo esto? Porque el 31 de octubre del año pasado mi vieja ya falleció, así que bueno, hasta ahí era, de alguna manera, que contábamos los años de casado. Y en esos, entonces, esos primeros años de casados, ellos, ¿a qué se dedicaban? ¿Tu madre? ¿Tu padre? En aquella época, esto me enteré hace poquito, una prima me contaba, Liliana, que bueno, mis viejos se pusieron de novios y compraron una casa, en la que actualmente sigue existiendo, en la que mi vieja hasta el año pasado vivió, en sesenta y nueve y ciento cuarenta de los hornos. Pero la anécdota es que, bueno, como eran novios y no los dejaban venir solos, obviamente en esa época, así que la mandaban a una prima. Liliana, que es la más grande de todos los primos, la segunda más grande, así que la mandaban ahí entre medio para que no pasara nada, se entiende lo que hablo. Pero mi viejo laburó de albañil, empezó cuando construyó, compró su casa, la construyó, mi vieja ama de casa toda la vida, pero a su vez mi vieja había desarrollado el arte de tejer a mano, con aguja y lana, así que también colaboraba tejiendo para afuera, no solo nos hacía los pulobres, de los cuales todavía hay algunos, hace más de veinte años, veinticinco, que mi vieja no tejía, pero todavía tenemos. Así que desarrolló mi viejo su plan de profesión de albañil, en la cual empezó como todos, siendo aprendiz, y en los últimos años, ya poquitos años antes de jubilarse, había sido, terminó siendo capataz de la empresa, donde trabajó casi toda su vida, en la misma, mi vieja trabajando de ama de casa, porque es un trabajo, y los ratos que tenía libre, tejía para afuera, no solo para la familia, sino para cualquiera que le encargaba algo. En esos años sesenta, cuando ellos se casan, van a vivir juntos, ¿qué interés, si es que lo tenía, tu padre por la política, algún acercamiento, una militaba en ese momento? Mi viejo en los primeros años creo que no, en realidad él empezó a militar en el año setenta y tres, setenta y cuatro, en la unidad básica llamada La Maestre, que no estaba ubicada en el momento que a él, junto con todos sus compañeros, los secuestran, estaba sobre sesenta y seis y ciento cuarenta, después fue mudada a sesenta y dos, a sesenta y ocho, ciento cuarenta y dos y ciento cuarenta y dos de los hornos, poquita escuadra, pero bueno, eran dos lugares alquilados. La militancia de mi viejo empezó en el año setenta y pico, como decía, siempre se dijo y se autodefinió como peronista de Perón, renegaba muchísimo de los sismos, para él esas cuestiones no existían. O sea, era peronista o lo demás era como que a él no le cerraba esa parte de la política. Hoy estamos muy acostumbrados a agregar legismos a cualquiera de las distintas vertientes políticas que se van desarrollando a partir del justicialismo. Bueno, a partir del sesenta y cuatro, que nacés vos, tu hermano en el sesenta y ocho, ¿cómo fue la infancia de ustedes? Fue una infancia dentro de lo que pudimos haber pedido, bien, nunca nos faltó la comida, mi viejo trabajó toda su vida. En los momentos que los fines de semana que no trabajaba haciendo una changa, estaba agrandando la casa, como decía, cuando al principio la habían comprado, era de una habitación, un baño, y después se fue agrandando con una cocina, con un lavadero y demás dependencias que fue agregando mi viejo a lo largo de los años. Cuando teníamos mi hermano ocho y yo diez, once, antes de que mi viejo desaparezca la primera vez, lo ayudamos a construir, así que de alguna manera también aprendimos el oficio, muy por arriba, lógicamente, pero aprendimos el oficio ayudándolo. Así que los tiempos que tenía libre después, eventualmente, un fin de semana iba a la unidad básica, la maestra, como les contaba, es más, nosotros por ahí nos llevaba a participar un poco de lo que era la contención a los chicos del barrio, por tanto de todos los jóvenes que participaban en esa unidad básica. ¿Hicieron estudios secundarios ustedes, vos, tu hermano? A ver, yo porque nunca me gustó estudiar, pero casi ingreso a la industrial porque me gustaba la carpintería, por eso contaba lo de los oficios. Derivó el oficio del bañil de mi viejo en que a mí me gustaba la carpintería, así que en el año, cuando mi viejo desaparece, año 76, en el 77 yo tenía que ingresar a la escuela, así que busqué por todos lados, no había, y me había anotado en el industrial, que está muy cerquita de la casa de mi vieja, en la zona de los hornos, porque hasta tercer año había carpintería, una vez por semana, pero bueno, por lo menos iba a ser algo de lo que me gustaba. En el mes de marzo de ese año nos enteramos que estaba en la escuela San Vicente de Pol, en Diagonal 80 y 115, donde enseñaban el curso de carpintería de dos años, donde no tenía que estudiar y ahí yo fui contentísimo, así que hice el curso de dos años, en el cual después a los 15 ya salí con esos dos años de experiencia porque hacíamos carpintería a las dos horas todos los días de la semana. Mi hermano sí estudió, terminó primario, terminó el secundario, hizo el terciario donde se recibió de contador público. No ejerce actualmente porque trabaja, es bancario, pero él tiene hecho los estudios. Yo porque la verdad preferí no, pero el otro día contaba la anécdota sin querer, no me había dado cuenta que tengo 44 años de profesión de carpintería entre los estudios y los años que vengo trabajando, así que ya tengo posgrado en cuanto a la profesión que es el trabajar de carpintero, en lo que siempre me gustó. Vos tenés recuerdos en tu infancia, si tu padre comentaba algo acerca de, bueno, el primer golpe que le hacen a Perón, él tenía un modo de comunicación con ustedes, hablaba de política, ¿qué recordás de esa época? A ver, mi viejo hablar de política en casa muy poco, a mi mamá no le gustaba absolutamente para nada. Lo que más o menos recuerdo que tiene que ver con las elecciones, en cuanto a Perón fue elegido, es haber estado en el año 76, o a fines del 75, las boletas que estuvieron en casa un tiempo y después, bueno, creo que antes del golpe de Estado, más o menos recuerdo que se quemaron o se sacaron de la casa. Mi viejo no hablaba, no habló nunca de política por esos motivos, es más, hoy en día todavía nos seguimos preguntando un montón de cosas porque no contó mucho de lo que pasó cuando estuvo secuestrado, detenido, desaparecido. O sea que nos enteramos de esto, muchas de esas situaciones, cuando en el año 2006, cuando se hace el juicio, el primero en la ciudad de La Plata de Lesa Humanidad y el primero contra Miguel Osvaldo de Checolás, ahí escuchamos todos sus testimonios y de alguna manera también comprendimos por qué esa insistencia anía a declarar. Pero en esa época, año 76, cuando empezó la dictadura, mi viejo no hablaba de esto. Antes del golpe militar, no hablaba en su casa de política. No, no hablaba, no hablaba mi vieja, renegado muchísimo con el tema de política, no quería saber absolutamente nada. Pero si tenés un recuerdo de las boletas, estamos para ubicarnos en el tiempo, eso sería para la elección del año 73 de Cámpora. Creo que sí, que fue el año de ese 70 y pico, pero me recuerdo la situación muy clara de tener los montones de boletas guardadas y en un momento se tuvieron que tirar. No tengo exactamente la fecha, eran chicos y la verdad que esas cuestiones se hablaban bastante poco. Evidentemente las habían llevado para repartir y después tuvieron que sacarlas. Y en cuanto a su acercamiento, en los 70, los primeros años, 72, 73, por ahí, ¿tenés algún conocimiento de cómo él se relaciona con algunos militantes de la organización Montoneros a través, si fue de su trabajo o cómo fue? Mi viejo se acerca a la unidad básica, la maestra es la primera, la que existió en 66, 139 y 140 en el local ahí, por curiosidad, porque era una unidad básica donde se juntaban los compañeros, aquellos que militaban en el peronismo. Es más, siempre pasó algo extraño porque eran todos montoneros y era juventud peronista, eran todos chicos y mi viejo era, de alguna manera, el padre. Mi viejo tenía 40 y pico de años en esa época y todos los chicos, no más de 20, 18, 20. Así que mi viejo se acercó por mutuos propios. Él fue porque quería empezar a militar en la unidad básica esa. ¿Y supiste después en qué consistía su militancia ahí en la unidad básica? Lo que nosotros vivimos, lo que nosotros pudimos ver es en esa colaboración a través de la unidad básica con los chicos del barrio. Juntarnos un fin de semana, tenernos ahí, entretenernos un rato, jugar una carrera embolsada, un partido de fútbol. Después sí nos enteramos, cuando él contó en el juicio, que de algún trabajo que hizo para montoneros en esa época, de inteligencia en alguno de los lugares donde mi viejo estuvo trabajando posteriormente, sin querer queriendo, como decían, porque a raíz de su trabajo del banil, logró trabajar en algunas dependencias del gobierno en aquella época donde sacaba información. ¿Y recordás cómo vivió el regreso de Perón y posterior fórmula con Martín, Isabel Martínez de Perón, la llegada de López Regas junto con ellos? ¿Tenés algún recuerdo o te enteraste después qué opinión tenía él al respecto? No, no, eso nunca hablaba, eso la verdad que no comentó mucho y entre eso y el golpe de Estado pasó muy poquito tiempo, así que no hablaba, no contaba lo que él pensaba como militante con respecto a esa situación. ¿Ustedes como familia o vos como su hijo, digamos, ¿tenés algún recuerdo si hubo modificaciones en él, estaba distinto entre el periodo, digamos, 74, 75, anterior al golpe, si su militancia, aunque no tenías muchos datos, pero, digamos, ¿había cierta tensión, había algo diferente en él por la instalación de la AAA? No, eso es una de las cosas que mi viejo siempre pudo, no sé cómo lo hacía, porque la verdad que no demostraba. Si pasó algo, nosotros no lo percibimos, como no percibimos, como no sentimos todo lo que le pasó posteriormente, esa situación él la disimulaba, creo que absorbía toda esa problemática, no nos contaba para, obviamente, para no ponerlos mal. Él estuvo militando hasta los últimos días del golpe militar en la unidad básica, así que, obviamente, el cambio se notó, pero no lo transmitió hacia nosotros. Bueno, Rubén, ¿qué pasó la noche del 27 de octubre de 1976? El 27 de octubre de 1976 nos despertamos, calculo que fue entre una y media, dos de la mañana, mucho ruido, muchos golpes, gritos, convengamos que yo recién estaba cumpliendo 12 años, lo que recuerdo es eso, nos despertamos, en el transcurso de todo ese lío, que rompieron la puerta y entraron, alcanzamos a ver a mi viejo salir, a mi mamá y a mi hermano a mí nos habían metido en nuestra habitación, que estaba paralela al lado de la habitación de ellos, y lo único que recuerdo, haber visto la cara, pero que nos dijeron, miren la pared, de esa vuelta y miren la pared. Obviamente el cansancio, tanto a mi hermano y a mí, nos durmió, después por relato de mi mamá, el otro día cuando se despertaron, o ella siguió despierta, habían estado un rato bastante largo, y se habían hasta comido la comida que había en la heladera, habían estado un rato ahí, el recuerdo es ese que tengo, y después lógicamente despertarte al otro día de la mañana, a ver la puerta toda rota, después se tuvo que arreglar un poco para volver a cerrar. El recuerdo de haber visto la cara de los tipos que entraron, sí, pero reconocerlos, no. ¿Tenían algún tipo de uniforme? No, tengo la impresión de que estaban de civil, con caras descubiertas, por eso inclusive a mi viejo le envuelven la cara para que a ellos, él no pueda reconocerlos, verlos, pero durante unos minutos los sí los vio, que le permitió reconocer a algunos de ellos también, posteriormente, ¿no? A partir de ese momento, ¿qué actitud, qué acciones hace tu madre denuncia? A ver, con mi vieja recuerdo haber ido a lo que era la iglesia San Benjamín, en la zona de Los Hornos, donde el cura era cura párroco de esa iglesia, pero también era cura párroco del Regimiento 7 de Infantería, Monseñor Astolfi. Recuerdo haber ido a preguntar, a tratar de sacar información, o para aquellos que no saben, el Regimiento de Infantería Número 7, donde estaba, en aquella época, en Plaza Malvinas, hoy en día, es un parque hermoso, y está una partecita del portón original del Regimiento, que quedó enmarcando ese espacio. Bueno, ahí recuerdo haber ido con mi mamá, acompañándola a preguntar, que nos dieran información, y lo único que nos apuntaron con un rifle, con un fal, y nos dijeron, váyase de acá. Esos fueron los dos lugares que recuerdo haber tramitado algo. Eventualmente, también después fuimos a la Cruz Roja Internacional, a Buenos Aires, fuimos en tren, que ahí se tramitó lo que después nos llegaba una vez por mes, era un paquete, una caja con alimentos, que nos mandaba la Cruz Roja, con algunas cuestiones que, bueno, mitigaban un poquito las necesidades, que fueron también muy bien cubiertas por toda la familia, porque eso también vale destacar. Durante casi tres años, dos años y nueve meses, la familia que estaba más allegada de mi vieja fue la que nos ayudó, la que nos acercaba cosas para seguir sobreviviendo, más allá de que mi vieja tuvo que salir a trabajar, no solamente lo que hacía con sus manos, este ejercicio, no tuvo que salir a hacer trabajo de limpieza en una panadería que un tío le consiguió trabajo ahí los lunes, así que iba a limpiar y de paso también, lógicamente, siempre aparecía una docena de facturas o algún kilo de pan para sobrevivir y tirar la semana. No puedo decir que pasamos hambre porque la verdad que la familia ayudó muchísimo. En esa época, a los doce años, bueno, después que a mi viejo le pasaba esto, yo me fui a la quinta de mis tíos, donde iba siempre en las vacaciones de verano, entre la escuela y ya después hasta los quince años estuve trabajando ahí en forma casi permanente, donde de alguna manera me ganaba un peso que servía para ayudar a la familia también. ¿Tenían conocimiento tu madre que había más gente que estaba desapareciendo, estaban secuestrando o tenía la idea que esto estaba pasando con tu padre? Se corría los rumores que en el barrio se habían secuestrado y desaparecido varias personas más. Mi vieja, en ese sentido, no habló mucho y no nos contó. Es más, para explicarnos un poco qué había pasado con respecto a mi viejo, se le había pedido al doctor Rivas, que era el pediatra de la familia, y él nos llevó a lo que nosotros conocemos como el boliche de la noventa, donde está el puente de hierro de la noventa, que es muy cerca de lo que es el Pozo de Arana, en ese bar que era muy común en esa época, nos llevó el doctor Rivas, nos compró dos Coca-Cola de litro chiquita, las chiquititas, que era toda una hazaña para la aquella época, y nos contó de alguna manera qué había pasado con mi viejo, cuál era la situación, que él estaba desaparecido, que se estaban haciendo un montón de trámites, pero es eso solamente lo que nos contaban. La familia, no reniego de ella, porque estamos acostumbrados, fuimos así, pero que no se hablaba de esas situaciones específicas. Fíjate que se le pidió a un allegado que nos contara y nos explicaba, porque mi vieja por ahí no tenía las palabras o la forma de explicarnos qué había pasado. O sea, ¿tampoco fue a una dependencia, digamos, del Estado, hacer la denuncia a una comisaría, algún organismo? Tenemos entendido que no, es más, a raíz de esto, mi viejo creo que tampoco hizo la denuncia en la CONADEP, porque se estuvo buscando en algún momento, así que en ese momento no se hizo absolutamente nada. Transcurrió un tiempo, como hasta tanto tu padre es legalizado, pero antes de llegar a eso, ¿cómo iba transcurriendo la vida familiar? Vos estabas en otro lugar, digamos, acabas de comentar que te fuiste a vivir con un... Con un tío. Con un tío. ¿Y tu hermano y tu madre, cómo sigue? Bueno, mi hermano siguió estudiando, estaba en la primaria, la terminó, mi vieja siguió trabajando los lunes y algún día más en la panadería, siguió como normal. Yo un par de veces a la semana me venía a quedar, porque a la noche me iba desde la quinta de mis tíos, me iba a la escuela a estudiar el curso de carpintería, me quedaba a la noche en la casa de mis viejos, la mañana me tomaba el micro y me iba hasta la casa de mis primos, así hasta los 15 años. Pero en ese momento mi vieja siguió, seguimos con esa supuesta normalidad, en esos seis meses que mi viejo estuvo detenido y desaparecido. En los dos meses posteriores que a él los pasan, cuando se los blanqueaba, que se los pasaba al Poder Ejecutivo Nacional, un vecino se nos acerca y nos dice que mi viejo estaba bien, que estaba en la comisaría octava, que él estaba acercando todos los días, un par de veces a la semana, algunos alimentos. Este hombre tenía un almacén y resultó ser que el cuñado de él trabajaba en esa comisaría, así que por intermedio de ese policía, mi viejo había hecho saber que estaba bien, que en algún momento prontamente lo íbamos a ver. Eso transcurrieron dos meses, ese es el periodo que se trataba de ponerlo medianamente bien a aquellos que estuvieron detenidos y desaparecidos, obviamente por el maltrato que habían recibido. A partir de eso lo pasan a la unidad número 9, penitenciaria de la provincia de Buenos Aires. Y en el periodo de esos seis meses donde él permanece detenido y desaparecido, ¿dónde estuvo? Mi viejo pasó por tres lugares, contando uno que hay un pasaje de unos días que se llama Cuatrerismo, que era una especie de local muy cerca del Pozo de Arana. Estuvo en Pozo de Arana, Cuatrerismo, Comisaría Quinta, en esos lugares recibió torturas y después pasa a Comisaría Octava, donde decíamos al principio, donde ahí solamente lo ponen, donde se puede bañar casi después de seis meses, afeitarse, pero esos seis primeros meses entre Cuatrerismo, Pozo de Arana y Comisaría Quinta. ¿Y cuándo fue liberado? El veintipico de julio del 79, después de dos años y tres meses estando preso en la unidad 9 y los seis meses que estuvo detenido y desaparecido. ¿Cómo llega él? ¿Cómo fue el regreso a la casa? Mi viejo lo libera en el 25 de junio de 1979, llega a casa, bueno, yo lo estaba esperando, lógico, mi hermano estaba estudiando y recuerdo que, bueno, en ese día me había quedado reparando una mesa, haciendo algo de carpintería para pasar el día. Pero llegó, lógicamente estuvimos contentos de que estuviera en la casa y lo extraño es que él no contó mucho de lo que había vivido, no solamente en la cárcel, sino en esos momentos de los seis meses que estuvo detenido y desaparecido. Y a los dos días se comunicó con quien había sido su patrón de albanilería, la empresa para que él trabajaba y a los tres, cuatro días ya estaba trabajando. O sea que creo que de alguna manera en su cuerpo, en su mente tapó esa situación. Siempre dije lo mismo, mi viejo fue... ¿Cómo estaba tu padre anímicamente, físicamente cuando él vuelve a la casa? Estaba bien, él estaba... no mostraba nada, eso es lo que siempre o a uno le llamó la atención años posteriores, ¿no? En ese momento por ahí no... nosotros no nos dimos cuenta. Pero estaba normal, ya te digo, a los tres días empezó a trabajar y era como si nada hubiese pasado. Como que hizo un borrón y cuenta nueva y se empezó a dedicar a su familia otra vez. Y quiero destacar lo que pasó con la familia Barlota, que a pesar de la época en plena dictadura que mi viejo había salido con un mote que decía subversivo, su legajo mientras estuvo en la unidad 9, el señor Barlota lo tomó otra vez como si nada y ahí estuvo hasta el año 80 y pico que se jubiló. O sea, esos son los valores que uno destaca a esa familia. Que no... que no le pesó absolutamente nada, que no le pesó en tomar a una persona que tenía ese mote, pero sobre todo que no le pesó en la época que había pasado. ¿Y en ese momento él vuelve a tener un acercamiento a la unidad básica donde él militaba? No, él no participó hasta... Es más, en algún momento le empezaron a decir socialista, porque se había hecho... se había como que enojado con el peronismo o con los sismos. Le decían... No me acuerdo el mote... socialista. Bueno, no me acuerdo, ya me va a salir. Pero... No, no, no participó. Aparte de todo lo que había pasado, mi vieja no quería que ni que se hable de política en la casa. No participó. Y aparte de la unidad básica en el momento que había sido... Todos sus compañeros de lucha desaparecieron, prácticamente desaparecieron la unidad básica porque la tiraron abajo a tiro. Así que en el barrio no había... Hasta muchos años después por ahí que ha venido a la democracia. Entonces, en ese tiempo tampoco tuvo acercamiento. Él no sabía si él tenía conocimiento de que ya existían organismos de derechos humanos, madres de plaza, de mayo, abuelas. No, no tengo conocimiento de eso y lo que sí sé que año 86, año 87 ya en la democracia sí se contactó sin querer con alguien que había sido aquel que había inaugurado la unidad básica que es Jorge Pastor Azuaje. Con él se encuentra mi viejo la empresa descontratada por una familia que resultó ser el suegro de Jorge Pastor Azuaje. Así que se encuentran en la casa de suegro mi viejo trabajando, Jorge yendo a visitar a su familia y de ahí a alguna manera donde se empieza a interiorizar mi viejo con estas cuestiones donde él le cuenta que había pasado ya sea tanto con Patricia de Lloro y Ambrosio de Marco y algunos otros compañeros. Y en el año 82 cuando se da la guerra de Malvinas tampoco hay que recuerdes algún comentario de él? No, mi viejo en eso toda su vida es como que puso un candado lógicamente todos no sé si decir reivindicamos lo que fue la lucha por Malvinas pero no en las circunstancias que se dieron que fue un manotazo ahogado de la dictadura pero él no hizo comentario pero él no hizo comentario y bueno ya vamos a la vuelta de la democracia cuando asume Alfonsín o sea ¿recordás cómo vio ese momento o él siempre permanecía en ese silencio que no compartía lo que él pensaba o cómo se iba modificando la vida política del país? No, no contaba mucho y estaba muñojado con el peronismo por los sismos y ahora me acordé le decía en Partido Socialista porque es como que se había cambiado por esa bronca que tuvo hacia los sismos del peronismo todos recordamos lo que pasó con el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires que aquel equívoco de prender fuego el atadud con de Herminio Iglesias que valió seguramente la pérdida del peronismo en la provincia así que él estaba muy enojado con esas situaciones estaba enojado con todo aquello que habían supuestamente eran los hijos de Perón con la utilización del nombre de Perón en virtud de sacar provecho propio y la verdad que si no si no mal recuerdo me parece que no sé si no lo votó al socialismo en aquella época más allá de su militancia política que era del peronismo mucho más adelante en la entrevista comentaste en la CONADEP no me quedó claro si él dio su testimonio o se presentó ante la comisión mi viejo no mi viejo no dio el testimonio porque a raíz de bueno para no irnos pero de trámites que tuvimos que hacer posteriormente en la CONADEP no estaba hecha la denuncia mi viejo no testimonio en aquel momento cuando bueno el doctor Alfonsín creó la CONADEP para investigar los crímenes del terrorismo de Estado acerca de los juicios a las juntas militares tampoco hizo ningún comentario con ustedes no no comentaba él no esas cosas se callaban y sobre las leyes posteriores de obediencia de vida punto final eso sí eso sí le generó mucha bronca porque inclusive a raíz de ese encuentro con la familia con Jorge Pastor Azuaje él le cuenta que había pasado con Ambrosio y Patricia y es Jorge que hace intermedio para llegar a la familia de Lloro con los papás y los hermanos de Patricia ellos hasta ese momento sabían que estaba desaparecida pero no sabían que estaba muerta ese es el testimonio que mi viejo les cuenta se encuentran al decir de Jorge Pastor en 750 ya no está más era un un café muy el parlamento muy muy típico de la ciudad de La Plata en los años ochenta y pico y es donde le cuenta a la mamá y al papá de Patricia que había pasado con ellos y a raíz de ese testimonio mi viejo junto con Pastor termina declarando en los juicios por la verdad en los años noventa y ocho bueno entonces en cuanto al periodo de Menem él sigue en el mismo silencio con mucha bronca por el tema de los indultos con mucha bronca por las leyes de obediencia de vida y el punto final porque él quería contar que había visto y que había sufrido eso le generó mucha bronca por eso insisto que a él le molestó mucho siempre los sismos por estas cuestiones que fueron pasando que fuimos contando entonces retomando el tema del indulto declarado en el momento en el periodo de Menem comienzan también los juicios por la verdad en la década del noventa en la plata él qué actitud tiene frente a eso va se presenta denuncia él va y es más hay una anécdota porque en un momento en un diario tradicional de la ciudad de la plata mi vieja me dice fíjate fíjate ahí está tu padre y el titular decía albañil de los hornos declaran los juicios por la verdad ahí declara ahí declara mi viejo cuenta parte del testimonio que después terminó haciendo posteriormente convengamos que esos juicios eran simbólicos es más en algún momento los represores confesaban haber hecho torturas porque total no iban presos o sea era juzgado y los tipos le importaba nada contar y parte de esos testimonios de los represores los genocidas también fue utilizado como prueba porque ellos ahí de alguna manera habían confesado ¿ustedes estuvieron como familia presentes en alguna de esas audiencias? no nosotros en esas audiencias no estuvimos en cuanto a los sobrevivientes digamos que él conoció y que después pudieron haber salido como él ¿él se contactó con alguno en ese momento? en la década del 90 en la década del 90 creemos que se empezó a contactar con algunos sobrevivientes que fueron los que posteriormente juntaron todos sus testimonios para iniciar los juicios en la ciudad de La Plata bueno posteriormente caídas las leyes de impunidad así que con algunos de ellos seguramente se reunió eso siempre fue un trabajo que él hizo muy como un trabajo de escondidas que nos llevó en su momento en los años ochenta y pico con la democracia mi viejo nunca nos habíamos dado cuenta pero nos llevaba a los lugares que íbamos a cazar pajaritos en esa época no había mucho más divertimiento que jugar al fútbol ir a pescar o ir a cazar pajaritos y en esa época nosotros nunca nos dimos cuenta pero estuvimos recorriendo todo lo que fue cuatrierismo y Pozo de Arana decía que íbamos al arroyo del Telar que estaba donde es hoy el regimiento de Infantería 7 la parte posterior el puente de hierro que se veía la parte posterior de Pozo de Arana la avenida la vía de la calle 31 que pasaba paralelo al Pozo de Arana así que mi viejo no solo que se reunió con aquellos sobrevivientes sino también hizo una tarea de investigación relevando todos los lugares donde había estado detenido desaparecido el periodo de la Alianza y posterior a partir del 2003 la asunción de Néstor Kirchner ¿qué recordás? ¿había alguna modificación una apertura? ¿tu padre se manifestaba diferente? ¿o seguía manteniendo silencio? mi viejo siguió era como que había puesto una tumba delante de su pensamiento y no lo mostraba sí, lógicamente si bien el transcurso de la Alianza fue traumático para todo el país para lo que fue los delitos de lesa humanidad no pasó nada pero sí a partir de la llegada de Néstor Kirchner que marcó lo que fue su trabajo con respecto a derechos humanos que fue política de Estado y lógicamente a partir de la caída de las leyes de impunidad donde mi viejo empezó a participar más con todos aquellos compañeros que después formaron los distintos testimonios que fueron elevados a juicio en el año 2005 mi viejo ya ahí prestó dos veces testimonio en el jugado en la elevación a juicio ¿él participaba que era parte de una comisión? ¿de qué manera participaba con los otros compañeros? él se involucró con la asociación de ex detenidos desaparecidos en la ciudad de La Plata eso mucho no supimos porque nos enteramos tiempo después que con la excusa de que iba a hacer algún trámite ya sea para PAMI ya sea para tramitar alguna cuestión médica o todos los meses iba a renovar su plazo fijo este sus ahorros que tenía en el banco y iba a hacer ese trabajo junto con todos aquellos que después terminaron rindiendo testimonio en el juicio en eso posteriormente de lo que le pasa en el año 2006 pero tengo que saber esa cronología nos enteramos que dos veces había ido a declarar que inclusive en esa declaración que había pasado desde el año 98 en los juicios por la verdad y en las dos declaraciones de elevación a juicio en el año 2005 él había aumentado la cantidad de personas que había reconocido como sus torturadores y había aumentado la cantidad de testimonio en cuanto a lo que había sucedido en esos seis meses en los cuales él estuvo detenido desaparecido así que fue haciendo realzando su testimonio porque también lo había empezado a escribir había empezado a hacer una escritura de su testimonio que es lo que le valió ser tan claro y tan preciso en cuanto a días y fechas hasta casi en horas de sus momentos de los primeros seis meses ¿en qué fecha él va a declarar su testimonio y por primera vez ustedes como familia escuchan el relato? en el mes de junio 18 de junio del año 2006 no me acuerdo exactamente esa fecha pero fue en ese año 2006 de junio el 3 de bueno ahora se me hizo una laguna no me acuerdo exactamente porque lo fuimos a acompañar él declara en ese momento el tribunal se estabilizó en lo que es la municipalidad de La Plata en el Salón Dorado en esa oportunidad si lo fuimos a escuchar si lo fuimos a acompañar ya había reservado tres espacios tres lugares para mi hermano Gustavo mi primo Hugo y yo para acompañar y ahí por primera vez escuchar su testimonio completo que duró dos horas cincuenta dos horas cuarenta y cinco minutos en lo cual él relató nosotros teníamos algunos fragmentos de su testimonio anteriormente pero nos contaba muy poquito a partir de ese día que él contó y relató todos sus días de sufrimiento y todo lo que había visto que le pasó a sus compañeros a los cuales vio como asesinaba posteriormente contó algunas cosas más como que ese día se relajó ¿tu madre no estaba presente ese día? no, mi vieja no estaba no quería saber absolutamente nada y la entiendo en su terquedad de que días antes le dijo que no vaya al juicio y la entiendo porque si mi viejo le hubiese hecho caso mi viejo estaría presente no hubiese ido al juicio mi viejo quizás no hubiese desaparecido en democracia por segunda vez y la comprendo desde ese punto de vista pero también entiendo a partir de haber escuchado el testimonio mi viejo porque tenía esa insistencia esas ganas esa necesidad más allá de la vergüenza del sobreviviente como se suele decir ese trauma que tiene aquellos que sobrevivieron porque sus compañeros no y ellos sí eso les pasa a muchos a todos mi viejo quería contar que había pasado con patricia del oro con ambrosio de marco con ale sánchez con el paraguayo roda él vio como asesinaban a patricia y a ambrosio en su testimonio es muy claro y muy específico él cuenta que minutos antes de que patricia la saquen sabiendo patricia que la iban a asesinar le dice viejo sos el único que vas a sobrevivir sos el que más fuerzas tiene contale a mi familia dale un beso a mi hija mariana que pasó momentos después mi viejo ve como a patricia le apoyan un revólver en la nuca y el tiro le sale por la por la frente solamente falta si algún día se encuentran los restos de patricia y de ambrosio de marco corroborar esto porque muchas veces se prejuzgó que el testimonio de mi viejo había sido fabricado y junto con él y con muchos más recorrieron los pozos clandestinos de detención y exterminio de arana donde en la parte posterior de ese espacio junto con walter doctor y mi viejo que es una anécdota risueña se pusieron a discutir en el momento de reconocimiento mediante el tribunal oral y todas las querellas en el año 2006 en el transcurso de que mi viejo declara por primera vez y antes de que desaparezca 18 de septiembre en ese reconocimiento entre walter y mi viejo se empezaron empezaron a discutir no lópez no doctor no walter no tito cinco metros de acá para allá cinco metros de acá para allá de un árbol entre ellos dos marcaron donde posteriormente y hoy está la casa de cristal que protege las fosas donde se encontraron los restos diez mil fracciones de huesos la parte posterior salvando el paredón donde fusilaban a los compañeros eran sacados por una portita que está en ese lugar está preservado ese espacio y ellos pudieron ver o oler porque lo que pasaba posteriormente que eran esos cuerpos eran dinamitados con granadas y posteriormente prendidos fuegos con cubiertas esos lugares fueron encontrados junto con esos diez mil fracciones de huesos gracias al testimonio de esa anécdota de risuena entre mi viejo y walter de cinco metros del árbol para acá o cinco metros para allá después marcaron ese espacio y ahí se logró encontrar eso que hoy es un sitio de memoria en el relato tu padre que fuerzas a que fuerzas denuncia que estaban a cargo de los centros clandestinos y que nombres da a quienes hace responsable en primera medida él lo secuestra el ejército eso está en una en una en un certificado que encontramos en lo que era la DIPA que era la dirección de inteligencia la que manejaba Checolás la fuerza que él lo tortura y mantiene durante seis meses es la policía de la provincia de Buenos Aires que en ese momento estaba bajo el mando de Ramón Camps como jefe literal de la policía pero que ejercía esa fuerza era Miguel Osvaldo Checolás así que pasó por esos centros clandestinos por policía de la provincia de Buenos Aires es más él cuenta que la noche que él lo secuestra en Checolás estaba en la esquina él dice que una especie de carromato es donde lo fueron metiendo a todos todos los que fueron detenidos que fueron varios participantes de la unidad básica de la maestra que secuestraron de la zona al comando de ese de ese carromato de ese de ese allanamiento ilegal de esa parte tan triste de la historia era Checolás él le identifica como uno de esos torturadores a Garachico no recuerdo el nombre a Guayama que era el chofer de Checolás después brinda bueno varios testimonios más que algunos inclusive los reconoce mediante fotos que le fueron mostradas al día de su testimonio en el juicio esos dos nombres los recuerdo muy claros porque a Guayama recuerdo que mi viejo lo nombró ese día como chofer de Checolás y a Garachico porque cuando mi viejo declara Garachico estaba siendo estaba a cargo de un casino era el gerente de un casino en la zona en el sur de la Argentina y en el momento que mi viejo lo nombra Garachico durante varios meses casi un año desaparece literalmente de la zona posteriormente se ha encontrado en Mar del Plata donde se había ido a refugiar evidentemente se asustó o mi viejo al nombrarlo temió porque fueran a buscarlo para que fuera enjuiciado como si fue en el año 2014 en el año 2014 enjuiciado y condenado por delitos de lesa humanidad que entre paréntesis fue a este Garachico le fue entregada o fue concedida la libertad domiciliaria y está viviendo en Mar del Plata actualmente en esa condición ¿el día que él da testimonio en la sala había algunos de estas que estaban nombrados por él denunciados por él ¿estaban presentes algunos de la fuerza? lo raro y paradójico que por eso hay que destacar estas cuestiones el día que mi viejo declara ninguno está presente porque bueno cuando todos sometemos a derecho en este caso Checolás que era el que estaba juzgado únicamente los demás testimonios se fueron tomando para después posteriormente en juicios que vinieron después allá su testimonio sirviera para condenar a varios de ellos Checolás tenía la posibilidad de estar presente solamente el día que se le leyó la elevación a juicio por los motivos a los cuales se le enjuiciaba el día de los alegatos que es el 18 de septiembre que es el día que mi viejo se aparece y el día 19 que es el día que se le lee la condena el día que mi viejo declara Checolás no estaba fue una cuestión que se le permite por derecho a los enjuiciados no participar ¿cómo estaba tu padre cuando sale de la sala cuando terminó de poder dar su testimonio su denuncia? Estaba muy alterado pero nervioso por lo que había podido contar además lo estuvieron unos minutos tomándole la presión porque lo habían visto emocionalmente había descargado treinta y pico años que él llevaba en su cabeza lo que les contaba recién así que cuando sale Gerardo de Leoro se acerca su esposa que es psicóloga nos dijo estaría bueno que lo lleven que lo hagan por un psiquiatra un psicólogo cosa que de familia somos naturaleza chocarnos la cabeza contra la pared antes de ir a un psicólogo mi viejo no quería saber absolutamente nada y por qué cuento esto porque con mi esposa que estaba en su momento ahí que nos había acompañado pero que no había entrado estaba haciendo unos trámites personales le quisimos decir bueno López como le decíamos nosotros nos decíamos entre nosotros López Chico López Grande él era López Viejo le decíamos papá pero bueno era la cuestión que nos habíamos acostumbrado a esa situación vamos a tomar un café así después vamos a casa no dice quiero ir para las casas a comer eran una y media del mediodía aproximadamente él había empezado a declarar a las 10 así que bueno subimos a la camioneta y nos fuimos para las casas como decía él almorzó él almorzamos algo ahí siguió contando algunas anécdotas sobre todo en una cuando le dice a mi esposa a Coqui ella Nelly Daster Dalieri para la familia Coqui y dice lo mandé en cana a plaza y mi viejo le dice pero Tito a qué se refiere y lo mandé en cana a Monseñor Plaza porque él contó en su momento cuando algún familiar inclusive había ido a hablar a pedir ayuda a la iglesia que estaba enfrente donde estaba el tribunal la catedral y todos saben que Monseñor Plaza fue colaboracionista de la dictadura y esa persona que le fue a pedir ayuda después la terminó entregando pero ¿y por qué decía eso? lo pedí porque está en la catedral lo tendrían que sacar de ahí esa es una de las cuestiones que contó ese día después con esa gana de seguir contando esas situaciones que había visto que había sabido que habían pasado o sea él denunció también a representantes de la iglesia en ese momento Monseñor Plaza por esa cuestión que él se había enterado por terceros que había pasado esa situación ¿qué sentiste vos al escuchar por primera vez el relato de tu padre de todo lo vivido? nos mirábamos con mi hermano y con mi primo y nos preguntábamos ¿vos sabías esto? no, la verdad que no sabíamos nada asombro ante la cuestión de cómo contaba cuando los doctoraban y cómo vio cómo estaban sus compañeros de lucha asombro por cómo pudo sobrevivir a eso qué fortaleza física y psíquica tenía para durante treinta y pico años no contarlo porque lo llevó en la cabeza o en todo caso lo plasmó en un papel y ahí comprendimos por qué esa necesidad de ir a contar por qué no le hizo caso a mi vieja por qué en el 98 fue a los juicios por la verdad a pesar de lo que le decía mi mamá por qué en el año 2006 él tenía esa necesidad de ir a decir el Chocolás lo había torturado había matado a sus compañeros de lucha ahí comprendimos eso pero no fue hasta ese momento de que haber escuchado un testimonio muy cruel muy duro de lo que había visto lo que había pasado en Arana lo que había pasado en Comisaría Quinta donde para no tener frío habían roto las baldosas del piso y se acobijaban en la tierra donde en algún momento de las torturas había un estudiante de medicina y les dijo cuando volvían de las torturas que con su propio orín se mojaran el cuerpo que eso iba a servir para cicatrizar las heridas recibidas así que fue un golpe importante pero comprendimos por qué él quería contar en algún momento tuviste acercamiento o interés por la política vos militaste no, nunca hasta lo que pasó con mi viejo yo nunca había activado ninguna militancia política es más recuerdo que en el año 83 yo estaba haciendo la colimba así que no pude votar en el año me acuerdo que la elección del 89 a presidencial lo voté a Zamora porque no tenía absolutamente idea y después en el 94 cuando la reelección de Menem lo voté a Menem así me fue porque tiempo después nos quedamos sin trabajo un montón de argentinos a raíz de ese segundo proyecto neoliberal pero esto lo entendimos posteriormente tenías definido siempre de alguna manera el voto ¿a quién votar? por tradición seguramente por tradición de peronista de mi viejo en el fondo uno después termina dándose cuenta pero esto fue posteriormente hasta que mi viejo nunca desapareció yo nunca había militado en nada y Rubén ¿qué pasó el 18 de septiembre de 2006? te voy a contar qué pasó el 17 de septiembre de 2006 17 de septiembre de 2006 mi viejo era cumpleaños de mi primo Alberto 60 años así que bueno con mi esposa lo pasamos a buscar mi vieja mi viejo fuimos al cumpleaños estuvo bárbaro se juntaron mis tías mis tíos por parte de mi primo en un momento que porque la anécdota porque fue la primera vez que lo veo mi viejo bailar mi esposa jodiéndolo le dice mamá tu viejo baila le digo qué sé yo nunca lo vi y ponen un paso doble un chico que tocaba y era un poco de música que a eso a todos los viejos a mis tíos les gustaba así que fue y lo sacó así que hay una grabación que dura 15 segundos porque en esa época los celulares no eran tan tan buenos como ahora y no sabíamos programarlo así que son 15 o 20 segundos una grabación mi viejo bailando un paso doble y posteriormente una prima Betty que la esposa de Hugo con quien fuimos a escuchar el testimonio de mi papá lo saca y baila un fostro así que fue la primera vez en esa época tenía 44 años o estaba por cumplir yo es la primera vez que lo había visto bailar el día domingo ya 17 durante el día mi viejo estuvo tranquilo había recibido un llamado de las personas que le estaban diciendo cuántas personas lo iban a acompañar en ese momento iba mi primo Hugo y mi hermano Gustavo yo no podía ir porque este lunes tenía que trabajar en capital no podía acompañarlo tenía que entregar trabajo pero si el domingo a la tarde estuvimos en la zona ahí atrás de la casa de mi vieja donde donde tengo el taller este así que lo habíamos visto estaba normal tranquilo porque relato lo del 17 de la noche porque estaba bien estaba ansioso pero estaba tranquilo el 17 de la tarde estaba normal es más en un momento le dice a mi vieja ¿por qué le voy a ayudar a los chicos a cargar la camioneta? la estábamos cargando de materiales herramientas lo único que fue llegó una tablita se fumó un cigarro y se fue a escuchar partido el hecho era irse al fondo para no fumar delante de mi vieja y este esa fue la ayuda así que como a las nueve y pico de la noche que terminamos de cargar y acomodar nos fuimos seis y pico de la mañana me levanto nos vamos a trabajar a capital a las siete de la mañana yo no vivo no vivía en la zona vivo en Berizo mi hermano estaba viviendo momentáneamente en esa época separado en la casa de mis viejos a las siete de la mañana se levanta se tenía que duchar afeitar típica como les contaba al principio la casa la habitación de mi viejo tenía el baño o sea que para ir al baño de nuestra habitación en aquella época y la que estaba viviendo mi hermano ahora tenías que pasar por la habitación de mis viejos la puerta del baño cerrada mi hermano le pregunta papi está en el baño no sé no lo escuché le dice mi vieja bueno se va a la cocina prepara el mate siete y media ya era como mucho tenía que estar a las diez puntual en el en el juicio en el palacio municipal a las nueve en punto lo tenía que pasar a buscar mi primo porque te digo en punto porque era puntual mi viejo era a las nueve lo tenía que pasar a buscar a las diez tenía que estar no nueve y cinco o posterior porque ardía Troya siete y media mi hermano ya preocupado va a golpear la puerta golpear la puerta abre no hay nadie él le dice papi no está y mi vieja nunca se dio cuenta si se acostó o no porque tomaba pastillas para dormir así que nunca se dio cuenta si se acostó o no sale a buscarlo a la calle no lo encuentra se va a la parte posterior donde yo tengo el taller dice por ahí capaz que se fue al fondo del baño no lo encuentra no lo encuentra no lo encuentra se para en el medio de la calle y no lo ve a las nueve llega mi primo le dice no está mi viejo no sé qué pasó y lo raro es que mi viejo ya había preparado su ropa para salir estaban en la en la silla preparada y mi viejo para dormir porque si hacía un poquito de fresco se ponía un jogging y una para andar en la casa una alpargata y un pullover color gris creo que era color verdecito y la gorra la gorra típica azul pero eso estaba era la ropa solamente la gorra no estaba y los borseguí era lo que usaban para salir a trabajar no lo que para salir a hacer mandado no lo que salía a hacer trámite como en este caso el juicio o sea que se puso el labor de salir a hacer mandado cuando había barro pues si no andaba alpargata el jogging que usaba para dormir eventualmente que no lo usaba para salir el pullover y la gorra y no estaba tampoco estaba la llave de la puerta y porque esto lo remarco durante 30 años que nosotros estuvimos ahí conviviendo mi viejo si salía cerraba y estando mi vieja o no estando cerraba la puerta con llave abría la ventanita y tiraba la llave para adentro la única que se llevaba llave en el bolso en el bolsillo mi vieja en la cartera era mi mamá nada más en la eventualidad mi viejo tiraba la llave para adentro la puerta estaba cerrada la ventanita estaba cerrada y la llave no estaba días posteriores nos dimos cuenta que faltaba la llave y un cuchillito que era el que mi viejo cenaba siempre y almorzaba y ahí empezó lo que nunca entendimos que pasó o sea de la puerta hacia adentro no es forzada porque la puerta la cerró o alguien lo ayudó a cerrarla y de ahí hacia afuera la nada 20 días un mes 25 días después encontramos la llave por eso cuento la anécdota de lo que pasó que pasaba siempre porque las llaves aparecieron debajo de una rosa entre medio lógicamente en el quilombo que pasaron esos días el pasto no se cortó aparecieron debajo de una rosa entre los pastos mi esposa estaba sacando pastos con mi vieja que la estaba entreteniendo porque nosotros con mi hermano habíamos hecho una reunión con gente en la ciudad de Buenos Aires desde La Plata hacia acá y en un momento me llaman y se encontró la llave ¿qué hago? bueno guardarla dentro de una bolsa y esperá que avise a la policía lo fueron a buscar pero eso pasó 20 días después en el transcurso de que mi viejo desaparece ese 18 de septiembre y los primeros días te quería preguntar para ponerlo en contexto él estaba ansioso porque ese día ¿qué iba a suceder? él estaba ansioso porque ese día lo iba a poder ver a Chocolás ese 18 de septiembre dado que Chocolás tenía la obligación de estar los alegatos los daban los abogados o sea que mi viejo tenía que estar presente su abogado podía alegar estando mi viejo presente porque no había poder firmado y Chocolás tenía que estar obligado para poder ver la ansiedad de mi viejo era poder ver a la cara y decirle que él había sido uno de los que lo había secuestrado y lo que lo había torturado y en esas primeras horas o al día siguiente cuando él no aparece el 19 de septiembre por preguntarte una fecha ¿qué actitud toman ustedes? ¿hacen una denuncia? ¿qué pasó? ¿qué pensaban? nosotros la denuncia mi hermano la hace el mismo día porque cuando mi primo lo pasa a buscar le dice a las 9 de la mañana vamos hasta el tribunal avisar que no está que no lo contamos que por ahí le pasó algo físico llegan al tribunal se contactan con el abogado con algunos de los sobrevivientes que estaban dando testimonio y bueno cuando vuelven a buscar la camioneta que la había llevado mi primo la camioneta de mi primo se la había llevado la grúa porque en el en el apuro lo habían dejado mal estacionado en una parada de colectivo así que mi hermano se toma un taxi vuelve a mi casa mientras mi primo por el otro lado va a retirar la camioneta todo esto yo no sabía nada estaba en Martínez no muy lejos de acá no me habían avisado tenía celular pero no me querían avisar pues no sabían que había pasado mi hermano se acerca hasta la comisaría tercera de los hornos hace la denuncia por no sabíamos hoy también vale remarcar que vos cuando ibas a denunciar a alguien te dice no tiene que esperar 48 horas el protocolo es mentira no existe eso nunca existió y por qué esto porque en el momento que mi viejo se acerca mi hermano se acerca a hacer la denuncia de que mi viejo no había llegado al juicio uno de los policías le pregunta está bien qué onda qué pasó bueno mi viejo tenía que declarar en juicio a Chocolás ¿cómo? ¿contra Chocolás? no, espere que ya le tomo la denuncia porque en la eventualidad te decían que tenías que esperar las 48 horas así que mi hermano se la denuncia entre 10 y media y 11 de la mañana como búsqueda de paradero porque así es en provincia cuando uno denuncia la justicia de la provincia de Buenos Aires a todo esto mi hermano vuelve a la casa fueron una serie de hechos son muy largos pero como para hacerlo sintético en ese transcurso mi concuñada la esposa de mi cuñado escucha que en la radio local se falta un testigo se perdió un testigo en el momento del que dicen se perdió el testigo dan el nombre de mi viejo Jorge Julio López que no llegó a testimoniar mi concuñada mi concuñada me llama a mi esposa y le dice mirá pasa esto como que pasa si bueno Tito como le decíamos todos no llegó a testimonio pero que pasó bueno en ese momento mi esposa llama a Gustavo y le dice mirá pasó así lo que había contado con la situación de que no lo encontraba para todo esto me llaman a mí ya a las 12 y media del mediodía más o menos mirá si Rubén tu papá no llegó al juicio no lo podemos encontrar así que bueno ya voy cargamos las herramientas acomodamos todo como se pudo como a las 3 de la tarde prácticamente llegué lo primero que hicimos bueno fue empezar a recorrer lugares porque nosotros en principio creímos y durante varios meses te diría que a mi viejo le había pasado algo físico que como le decimos en el barrio se le saltó la térmica la emoción de tener que verlo a Chico Lás de la ansiedad de verlo ese día que lo iba a poder ver en la cara nunca pensamos que lo que voy casi 12 años después sabemos que es una desaparición forzada pero para para no irnos de tema perdón para explicarlo un poquito que que quiere decir le saltó la térmica que pensaron que hizo que pasaba pensamos que pudo tomar una actitud de haberse ido de la casa por nervios por miedo por tener que verla en la cara o que le había pasado algo emocional lo que decía cuando él había declarado somos muy tercos de los López no vamos a ir a un psicólogo o un psiquiatra y por ahí eso le estalló y pensamos que le había pasado una cosa así y que estaba donde que se había ido a algún lado a la casa de un amigo a caminar lo raro y lo extraño que después a raíz de la investigación nos dimos cuenta que en ese horario por porquitos minutos entre mi hermano y mi primo no lo cruzaron porque en teoría a decir de cinco testimonios que uno puede tener dudas pero bueno también lo puede tomar como valederos porque dan circunstancias estaba caminando una cuadra y media nada más que mi hermano salieron por la 69 y mi viejo estaba caminando por la 140 esto a decir de cinco testigos que lo marcan en esa zona en un lugar más amplio no solamente sobre la 140 pero hay cinco testimonios de cuatro personas que lo conocen de una que reconoce la foto que nunca la había visto en su vida muchas horas antes de que tu primo fuese una hora entre las nueve y diez y media de la mañana que es lo que nunca pudimos terminar de entender qué pasó qué estaba haciendo en ese lugar si él tenía que estar en el juicio si había puesto de acuerdo con mi primo había hecho llamar a mi hermano para decirle tal hora tenés que estar ese lunes ahí nunca supimos qué quiso hacer qué estaba haciendo y a medida que pasan los días hicieron esa primer denuncia en la comisaría tercera tercera sí cómo siguen cómo siguen tienen algún otro tipo de acciones van a otros lugares qué pasa con el poder político digamos se acercan ustedes algún político gobernador o en ese momento quién era el gobernador de la provincia nosotros en esos días lo primero que hicimos fue recuerdo muy fácil haberme puesto en contacto con algunos amigos por conseguir computadores y las fotos la primer foto que es la que mi viejo está de saco y corbata es de un cumpleaños que hacía poquito tiempo había sucedido 15 años y era la foto que más cerca teníamos para imprimirlo por eso siempre la aclaramos que se fije en la imagen pero ese no es mi viejo andaba siempre el campechano no andaba el saco y corbata esas fueron las primeras obras en los dos días aproximadamente bueno ya estaba la policía de la provincia de Buenos Aires la fiscalía a cargo del doctor no recuerdo el nombre pero el número de la fiscalía pero el doctor Martini que era el fiscal que tomó la causa en principio durante un año y pico se acercó gente de policía federal su comisario Fernández creo que el apellido que era de la parte que investigaba secuestros estaba viniendo inclusive de un secuestro de una chiquita de Tucumán la división antisecuestro que eventualmente cayeron porque obviamente el poder político le había dicho vayan porque nosotros no habíamos hecho la denuncia en el fuero federal si la habían hecho algunos organismos que habían hecho un pedido de habeas corpus en el fuero federal nosotros fuimos a provincia porque no entendíamos de nada absolutamente eso no comprendíamos que mi viejo podía haber desaparecido redir su testimonio contra Chicolán ¿y la asociación de ex detenidos qué participación tuvo en ese momento o posterior tuvo alguna? posteriormente estuvieron bueno ellos fueron los que iniciaron pero esto no lo supimos tiempo después nosotros en esos primeros días no lo sabíamos ellos accionaron por su parte en la justicia federal pero lo único que podían hacer era un pedido de habeas corpus nosotros hicimos la denuncia de búsqueda de parradero porque pensábamos que le había pasado eso físico ¿y te acordás los nombres de los compañeros de la asociación quiénes fueron que los hicieron? uno de ellos bueno falleció hace un poquito de tiempo es Neil Lalloy y otro Adriana Calvo ellos dieron su testimonio junto con mi viejo ellos pertenecían a esa asociación en ese momento se llamaba Justicia Ya o el colectivo que los nucleaba a raíz de eso que llega esta comisión de policía federal nos indica que empezamos a buscar primero y principal una carta por ahí que pude haber dejado mi viejo le contamos el tema de las llaves todo lo que había contado y que buscáramos que otra cosa faltaba ahí nos dimos cuenta que eso fue a los tres días más o menos que faltaba ese cuchillito que contaba al principio que no servía para nada pero que evidentemente mi viejo se lo llevó por seguridad no entendemos para qué empezamos a revolver empezamos a buscar entre los sacos viejos que tenía unas camperas un piloto para el agua empezamos a encontrar papelitos folletos almanaque todos escritos y en un momento de eso movemos la caja de herramientas que mi viejo tenía mediante un mecanismo muy precario pero con un clavito le había hecho una especie de bisagra a una tablita que la levantaba y debajo de eso encontramos tres tomos por llamarlo de alguna manera tres carpetas marrones donde mi viejo había escrito durante años y años todo su testimonio está en un libro se llama Memoria Escrita impreso porque está tal cual la parte posterior de un almanaque que estaba en blanco escribía en un panfleto de una pizzería escribía en la parte de blanco y cuando no le alcanzaban el blanco en la parte de los bordecitos que tenía en un pequeño lugar escribía en bolsas de cemento en pedazos en la parte interior de la bolsa escribía eso encontramos una cantidad importante donde en algún momento en principio leímos pero no pudimos más esta parte de su testimonio que fue el que después relató y contó en el juicio te había preguntado ¿quién estaba en ese momento como gobernador? en ese momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Felipe Solá el presidente de Netos Kirchner algo extraño pasó porque siempre remarco que más allá si el resultado es bueno o es malo es malo sigue siendo malo pero mi hijo no está pero el poder político estuvo acompañando siempre a la familia porque en un momento dado mi esposa dice che estaría bueno que Felipillo venga a saludarlo a hablar con la familia ¿no? y era tanto que entraba y salía gente en esos días en mi casa que no sabíamos ni quién estaba y del primer momento había una persona que se había acercado y le dice ¿te parece? y estaría bueno que venga y hable con la familia ya había trascendido en los medios nacionales mi hermano había estado en ese momento con Jorge Gisbur en Mañanas Informales a quien siempre estuvimos agradecidos porque como nos trató porque posteriormente fuimos varias veces y esa persona que estaba ahí dice bueno esperá un ratito el viernes está el gobernador acá ese día no sabíamos con quién hablábamos pero era el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires Edi Bistock estuvo desde el principio ahí y nosotros como no sabíamos como no teníamos participación política no estábamos en eso nos enteramos después está bien va a venir el del gobernador perfecto dos condiciones que venga solo sin medios y sin custodia nosotros nos decíamos que venían 10 autos lo que uno al no conocer no sabe se imagina el imaginario popular te imaginas que aparecen montones de autos custodia así que ese día Felipe Solá fue a la playa estacionamiento de la gobernación sacó un auto vino y lo vino manejando se acercó entró había ya personas de policía leyendo los escritos esto lo habíamos contado que lo habíamos encontrado pero la única condición de que los vieran es que todo el tiempo que ellos estuvieran leyendo los escritos viéndolos tenía que haber alguien de la familia así que nos fuimos turnando no se lo llevaron nunca era la condición porque dámelo que me lo llevo a estudiar no no porque no sabíamos que había así que bueno se retiraron estuvo Felipe con nosotros y se puso a disposición después infinidad de veces estuvimos en casa de gobierno charlando con él y así sucesivamente después también él fue el que tramitó en su momento junto con Edi Visto la primera reunión con el presidente en esta esquina que se puso a disposición de la familia y qué pasaba las respuestas concretas en las búsquedas digamos el poder político y a su vez la policía de la provincia lo que estaban realizando la búsqueda de tu padre qué pasaba qué se fueron enterando con el tiempo acerca de tantas pistas que aparecían y que después no eran tenés una idea si eran armadas por las pistas falsas por la misma gente de la fuerza que estaba supuestamente buscándolo explayate un poquito en eso que fueron bastante o algunas por lo menos a ver si yo te lo cuento hoy te digo que las mayorías por no decir el 100% en el 99 fueron fraguadas fraguadas porque el poder político evidentemente presionó muchísimo la policía de la provincia de Buenos Aires y empezaron a tirar cohetes por todos lados para tratar de decir estamos haciendo cosas porque te lo digo hoy porque en ese momento nosotros lo vivíamos como que estaban buscando a mi viejo y la verdad que para nosotros nos venían a buscar nos llevaron en un patrullero vamos a tal lado vamos vamos a visitar a la familia tuya en General Villegas porque por ahí tu viejo se tomó un micro y se fue hasta General Villegas estuvimos recorriendo el cementerio donde están sus padres fuimos hasta allá recorrimos lugares donde él había estado trabajando oportunamente con la familia Barlota la constructora hoy te puedo decir que fueron todas fraguadas como lo que pasó en Ignacio Correa un allanamiento en un campo que fue una paparruchada donde supuestamente un perro siguió el rastro durante 7 de 7 a 11 kilómetros pero que lo perdía y lo encontraba lo perdía y lo encontraba en un momento para certificar de que ese allanamiento de que esa búsqueda fue cierta se le hizo un estudio al perro de una asociación que se dedica a entrenar al perro resulta que el perro recorrió un espacio muy chiquito donde dentro de un baúl había escondido una persona y no lo pudo encontrar o sea que todo eso fue producto lo que entendemos parte de la presión política para encontrar que había pasado con López y parte de la policía de la provincia de Buenos Aires para amarrar la cancha esas primeras 48 horas que se perdieron que no se encontraron pista no se recuperaron nunca más quizás en esas primeras 48 horas si se lo hubiese buscado como correspondía más allá de nuestro pensamiento insisto porque se nos ha criticado muchísimo pero nosotros no estábamos empapados en lo que era esto lo que era el juicio entonces no teníamos por qué saber o sospechar que la policía de la provincia o algún ex agente de la policía de la provincia pudo haber sido partícipe de la desaparición forzada de mi viejo que hasta el día de hoy es presunta desaparición forzada de personas porque nunca se pudo comprobar o corroborar que un agente del estado ya ha sido partícipe ya sea la policía o algún ex policía hasta el día de hoy 12 años después la carátula es presunta desaparición forzada lo tiene que determinar la justicia la carátula y hasta ahora está así después de ese año mi viejo está desaparecido muchacho esto ya está es simple no hay mucha vuelta pero bueno legalmente es esa la cuestión entonces en esos primeros días hubo infinidad de de pistas falsas en un momento no te puedo dar las fechas pero yo lo relato de esta manera porque me parece que es simplista pero es simple para que la gente entienda en la aduana en Buenos Aires entra a saltar una alarmita en roja que dice López salió López salió López salió ¿por qué me digo esto? en la aduana de Misiones hacia Brasil un empleado que resultó ser que después entró por una cuestión política porque era el hijo de un intendente de la zona los panfletos como te decía con la cara de mi viejo y el número de teléfonos nuestros llegaron a todos el lugar él dice que en uno de esos habíamos puesto el documento o a qué le llega el documento carga nombre apellido DNI para ver qué pasaba pero en vez de darle escape le da enter a esto me refiero con la alarmita roja que decía López salió cuando se lo interroga y cuando se entra a investigar qué había pasado este señor por llamarlo de alguna forma sin preparación para ocupar el lugar que estaba ocupando había cargado en la computadora de un compañero con la clave de su supervisor toda esta situación o sea nunca lo hizo con su clave ni en su computadora fue en algún momento se lo procesó por falso testimonio por no sé qué cuestión legal ahí quedó esas fueron una de las poquitas o las muchas son muy ejemplos muy como para no contarte más pero aquello que algún policía que acercó algún vidente que se convertía en águila y que mediante la visión de las alturas veía donde estaba mi viejo en cuanto a hechos de barrar la cancha hubo muchísimos muchos de ellos insisto quizá por la presión política hacia la policía porque inclusive en un momento Felipe Solá habla de desaparición y todos sabemos que el contexto de desaparición de una persona significa que el Estado o una elegente del Estado fue partícipe por eso no se aplica en democracia salvo que la justicia justifique que alguna fuerza federal o policial o provincial o nacional fuera partícipe por eso la desaparición forzada no aplica salvo algunos casos específicos en democracia si aplica en dictadura y en relación al tema vos considerás estando el poder político a disposición de ustedes y de la búsqueda que el aparato represivo estaba intacto en la provincia de Buenos Aires y tenía una una presencia todavía como en la dictadura y que el poder político no pudo con eso yo creo hoy a 12 años que cuando se elevaron cuando se derogaron las leyes de impunidad y se elevaron a juicio todos los testimonios cuando se empezaron a hacer los juicios los tribunales eran nuevos tengo una anécdota de un secretario que dijo le estábamos tomando testimonio a mi viejo le dijo nosotros la verdad éramos nuevitos no sabíamos que estábamos haciendo porque esto porque es evidente que no se estuvo preparado que no se preparó que en el estado no se preparó para llevar adelante los juicios que se fue aprendiendo y a raíz de lo que le pasó a mi viejo yo siempre cuento digo lo mismo digo si a raíz de la desaparición de mi viejo se empezó a proteger los testigos bienvenido sea pero se empezaron a proteger a raíz de la desaparición de mi viejo en el artículo de 74 creo no está seguro del código procesal penal federal dice que está la creación de la protección de testigos hasta que le pasó a mi viejo nadie lo había hecho nadie lo había previsto es obvio que los represores que el aparato si bien no estaba funcionando como la dictadura pero si estaba en las redes y el chocolat se estaba al mando de una parte por lo menos seguía teniendo los contactos seguramente aquellos que fueron que secuestraron eran detenidos desaparecidos estaban un poquito grandes pero para no irme mucho del tema hasta hace poquitos días el chocolat estaba en una prisión domiciliaria muchos policías actuales lo fueron a visitar todavía se le rinde pretenecía y se lo trata de señor comisario a este personaje por eso digo en el 2006 nadie pensó que esto estaba nosotros como familia menos no teníamos ni idea no participábamos no teníamos absolutamente nada que ver con eso pero aquellos que eran partícipes también se les escapó la tortuga de haber cuidado a un testigo un testigo que estuvo durante tres horas declarando dos horas cincuenta diciendo marcando lugares marcando fotos reconociendo a sus torturadores cuando sale el único que le hicieron le tomaron la presión y si no estábamos nosotros como familia a mi viejo se tomaba el micro porque ni siquiera iba a gastar plata en un taxi porque era bastante codito y se iba solo y nadie lo cuidó el juicio siguió y a mi viejo nadie lo cuidó entonces hay un conjunto de errores de todos y algunos y la historia los va a jugar a todos y a cada uno y nos va a jugar a nosotros como familia de haber creído que la justicia la iba a cuidar porque eso es lo que creímos al no participar y no tener idea de que se le escapó a alguien el hecho de haberlo protegido ¿en algún momento empezaste a tener algún tipo de acercamiento a organismos de derechos humanos alguna militancia? la militancia empezó con el tema que empecé a trabajar un poquito con una ONG jóvenes bericenses después creé la fundación eso me llevó a militar en el justicialismo en Berizo ¿qué fundación? fundación construyendo conciencia se llama en nombre de mi viejo porque no puede llevar el nombre de mi papá porque no está él para autorizar y no tengo un acta de defunción que me permita yo como hijo poder ponerle el nombre y en cuanto a organismos de derechos humanos empecé bueno todo esto me llevó a conocer infinidad de personas infinidad nombrarlas sería seguramente olvidarme de alguno y hace dos años cuando a partir del cambio de gobierno en el año en agosto de 2016 se empezaron a dar la libertad a la prisión domiciliaria yo digo libertad domiciliaria chico empecé a militar y ahí me convocaron en la mesa por los derechos humanos de la plata donde hoy estoy trabajando y donde venimos haciendo algunas cuestiones que tengan que ver con eso ¿quiénes conforman esa mesa? hay muchas organizaciones sindicales ¿por ejemplo? sindicales estas la de las facultades se me hizo una laguna Atul Adul está Otras que es el el colectivo que trabaja travestis lesbianas está varios sindicatos más que no recuerdo los nombres hay 34 organizaciones por eso se me hace difícil organismos militantes abuelas está madres hay varios que se nuclearon con un pensamiento dispar entre todos pero que en conjunto se elaboran algunas actividades como fue la creación del año pasado el foro contra los presos políticos el foro contra la represión estatal contra la violencia institucional el foro contra la violencia institucional sé que se viene trabajando se viene elaborando algunos documentos se vino trabajando hace tres años en la lucha contra la libertad a Echecolás hemos hecho muchas actividades como colectivo y en forma individual se organizan las marchas que veníamos haciendo los 23 de marzo en la ciudad de La Plata así que esa es mi militancia ¿está vinculado con algún partido político alguna orientación? hay orientación kirchnerista hay orientación peronista hay un poco de todo hay generalmente si uno tiene que marcarlo más movimiento nacional justicialista que otra cosa dijiste el cambio de gobierno quería una apreciación breve en cuanto a en materia de derechos humanos y en general considerás que fue acertado o que quedó pendiente en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y qué opinión tenés en esta nueva etapa hace dos años el cambio de gobierno de Mauricio Macri con respecto a lo que no se hizo en los gobiernos anteriores de Néstor y Cristina me parece que en lo o la justicia en realidad son políticas de Estado por ahí la justicia tendrá que haber hecho unificar las causas unificar los testimonios no que todos los testigos y creyentes tengan que ir una y otra y otra vez a los distintos juicios en haber acelerado en haber dado más cantidad de tribunales para que estos juicios fueran más rápidos hoy un cuello de botella que va a llevar muchísimos años porque bueno es otra cuestión después la charlaremos en no haber cuidado a los testigos que fue parte de las políticas de Estado que no se llevaron hasta que pasó lo que pasó de mi viejo en no haber terminado de juzgar a la pata civil de la dictadura que fueron aquellos que propiciaron la dictadura civil comilitar eclesiástica económica financiera empresarial y etc etc y que de alguna manera a partir del 10 de diciembre de 2015 estamos viendo la problemática que estamos teniendo hoy porque hoy a partir de agosto como decía del año 2016 fue cuando yo me involucré dije me voy a poner la camiseta de nombre de mi viejo y llevar adelante fue porque por parte de los jueces que tienen un pensamiento ideológico parecido al que tiene este gobierno empezaron a dar la libertad domiciliaria a Che Colás él tiene 6 cadenas perpetuas en ese momento le dieron 2 en un mismo día sin avisar sin decir nada y así fue una tras otra hasta que llegamos al año pasado cuando le dieron la última de cumplimiento efectivo se han perdido derechos el gobierno nacional el estado gobernado administrado por este gobierno es querellante en las causas de los delitos de lesa humanidad no acciona de la manera que tiene que accionar ante la libertad o la prisión domiciliaria los genocidas en este caso de Che Colás dijo de palabra que iba a hacer pedir la revisión o que se revocara la prisión domiciliaria nunca hizo judicialmente lo hizo de boca en algún medio que no trascendió mucho no está nombrando este gobierno los tribunales de ese cuello de botella que decía anteriormente para que se puedan accionar y terminar los juicios de una vez falta toda la parte civil de la dictadura hace poquito tiempo empezó el juicio FOR una parte no se pudo hacer el juicio en Jujuy contra aquellos empresarios inclusive del ingenio Ledema que fueron partícipes del apagón como todos sabemos hoy este gobierno mediante una parte de su gobierno te dice como el secretario de derechos humanos Claudia Bruch que ellos no están propiciando que los genocidas se los dije libres pero una parte que pertenece al mismo ministerio cual él depende que es el servicio penitenciario federal a un pedido del gobierno de liberar las cárceles de aquellas personas que son mayores de edad entre medio te metes casi 100 genocidas entre esos el Tigre Acosta Astiz es el mismo gobierno digo muchachos entre ellos no hay comunicación el teléfono que pasa no están dando entonces se ha perdido muchísimo ha pasado con lo que pasó con Santiago Maldonado el año pasado que es una desaparición forzada de personas en cuanto al contexto jurídico político quisieron compararlo con el tema de mi viejo son parecidos pero no son iguales ante el reclamo por Santiago este gobierno te respondía y Julio López ustedes que hicieron muchachos Julio López la policía mal o bien lo buscó la justicia mal o bien lo buscó el Estado el gobierno nacional se sacó la familia mal o bien estuvieron con respecto a mi viejo el resultado yo tengo que decir es nulo es malo pero el Estado estuvo en el caso de Santiago no en el caso de Santiago lo que hicieron fue ensuciar y embarrar más la cancha desde el gobierno hacia abajo entonces en materia de derechos humanos estamos viendo un retroceso muy importante con respecto a lo que está este gobierno marcando lo hemos visto estos días con lo que ha pasado con el 24 de mazo el día de la memoria que este gobierno no hizo ni siquiera un solo acto y la verdad que genera mucha bronca y dolor pero vamos a seguir trabajando como se hizo a partir del 27 de diciembre del año pasado con la domiciliaria de Checolás ese mismo día ya estuvimos accionando en los medios que lo que a mi me toca porque no soy creyente ninguna de las causas por las cuales Checolás fue condenado el 29 de diciembre hicimos un broncazo en La Plata en enero se hicieron marchas en Mar de Plata en febrero se hicieron marchas en Mar de Plata y en La Plata en marzo se hicieron marchas y el 16 de marzo de este año después de casi tres meses de lucha se logró que Miguel Osvaldo Checolás vuelva a su lugar a su casa que es la cárcel común y efectiva donde tienen que estar todos los genocidas de la misma manera vamos a luchar contra este gobierno que está marcando esta situación de dejar libre a los genocidas porque son viejitos buenitos porque supuestamente están enfermos de la misma enfermedad que supuestamente tenía Checolás y por la cual un tribunal dijo muchachos este señor puede estar en una cárcel en un hospital penitenciario tranquilamente siendo tratado de la misma manera que todos los demás de alguna manera la causa está abierta de tu padre siguen la búsqueda o en qué situación está en este momento la causa de mi viejo está como desde hace 12 años se presunta desaparición forzada de personas supuestamente sigue una búsqueda que hace muchos años ya dejó de ser tal eventualmente ante alguna pista se hace algo pero me está prácticamente parada desde hace mucho tiempo y lamentablemente la respuesta que tengo ante la pregunta de cómo está la causa está como el 19 de septiembre del año 2006 sin nada ¿Cómo está conformada tu familia en la actualidad? Bueno mi familia bueno el 31 de octubre del año pasado falleció mi vieja con 89 años así que en forma directa está conformada por mi hermano Gustavo su esposa Valeria mi sobrino Julián y Juani Juan Ignacio mi esposa Coqui sus hijos Gonzalo y Diego que a su vez tenemos tres nietruchos como les digo yo pues me dicen abuelos Tiago Pedro y Donato esa es mi conformación de familia hoy en día para ir cerrando te hago una pregunta en ese padre durante tantos años tan silencioso al padre que la parte de ese padre que descubriste el día que estuviste presente y da su testimonio influenció en vos de alguna manera ver otro descubrir otro padre y si lo tendrías que resumir hoy en una en una palabra en una frase que que fue ese descubrimiento para vos a ver a partir de de lo que pasó y el descubrir que sí que había otra persona atrás pero también no solamente en su compromiso sino en su forma de decirte las cosas haciéndolas mi viejo no era un tipo que te hacía todo un discurso para decir cómo se hacen las cosas te lo mostraba con los hechos te lo mostró toda la vida trabajando y construyendo su casa primero su familia su casa después cuando le quedaba un ratito de tiempo su militancia segundo el compromiso yo creo que la palabra era compromiso con los compañeros de lucha él fue al juicio a contar más de lo que vio que de lo que sufrió fue a contarlo como vio como mataban a sus compañeros que es lo que él sufrió y me parece que es eso lo que nos marcó y es por eso que hoy represento como digo siempre y lo digo en cada oportunidad que puedo yo sí tengo esa pesada mochila tengo la herencia que es el nombre de mi viejo yo no reniego de quien soy yo siempre me presento como el hijo de Jorge Julio López y la verdad que eso me permite que mucha gente valore el sacrificio que hizo mi viejo en haber brindado su testimonio así que lo que no sé si una frase o una palabra conciencia coraje y sobre todo convicciones hacia sus compañeros de lucha gracias Rubén gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias. Gracias. Gracias.